Muy buenas chicos, muy buenas chicas, bienvenidos a mi canal, soy DrawWap y hoy os traigo un vídeo súper, súper básico. El viernes voy a estar subiendo a Venom y para que no esperéis mucho os he traído este sencillo vídeo que os va a ayudar muchísimo a dibujar un rostro. Estoy segurísimo ya que es sin cortes, un tutorial súper sencillo, me vais a ver a mí comentándolo a la vez que lo estoy haciendo. Son unos tips y consejos muy básicos que debéis tener en cuenta a la hora de dibujar un rostro, así que dicho esto no me enrollo más. Espero que te esté gustando este vídeo, suscríbete si no lo estáis por supuesto y nos vemos ahora mismo. Muy bien, pues como ya he dicho en la intro, lo que vengo a deciros con este vídeo es las pautas más básicas a tomar para dibujar un rostro humano. Así que ahora vamos a empezar encajando un segmento vertical, el cual determinará la altura de la cabeza mediante esas dos marcas que me estáis viendo hacer ahora mismo. Y ahora sí, para encajar la cabeza humana utilizaremos una forma de óvalo, ¿vale? O como lo queráis llamar. Me estáis viendo que estoy marcando muy poco las rayas, pero no os preocupéis que en unos instantes las voy a empezar a marcar más. Me estáis viendo hacer también una circunferencia dentro de esta misma forma para encajar mejor su anchura. Eso sirve pues como modo de ayuda, el que quiera lo hace y el que no quiera pues no lo hace, no hay problema. Ahora me estáis viendo que gracias a esa forma circular estoy resaltando más la forma que queremos hacer. Ahora vamos a empezar a encajar la mitad del rostro que me estáis viendo agarrar portaminas, de manera que mi dedo pulgar indique un punto de distancia y la punta del portaminas otro. Ya veis que la distancia entre ambos tiene que calcular que es la mitad. Después, marcaremos eso con una raya y haremos un segmento horizontal que es donde posteriormente irán los ojos. Aquí marco mejor con unas rayas para determinar mejor la distancia. Y lo que pasaremos a hacer ahora será dividir el rostro en cinco partes. Yo estas cosas las hago a ojo porque yo veo mucha gente que usa reglas, medidas y a mí eso sinceramente me pone muy nervioso. Así que lo que estoy haciendo es calcular, como hemos hecho antes para calcular la mitad de la cara, bien, pues estoy haciendo lo mismo. Ya estáis viendo, coloco el dedo en una. Para comprobar si la distancia es correcta lo vuelvo a hacer, ahí otra vez. Y así sucesivamente hasta hacer las cinco partes y que éstas queden proporcionadas. Bien, pues una vez habiendo hecho esto, bueno, borraré un poco la línea vertical porque creo que me quedó un poco descentrada. Así que ahora le estoy haciendo otra más hasta centrarlo por completo. Vale, estáis viendo que en uno de los intervalos de distancia estoy dibujando un ojo. Y esto que nos dice que de un ojo a otro ojo hay otro ojo más. Podríamos decir básicamente que nuestra cara, digamos, nuestra anchura está compuesta más o menos por cinco ojos. Después haremos la circunferencia, que es supuestamente lo que ocupa la esfera ocular. Y ya veréis luego para lo que es. Bien, pues una vez habiendo hecho las dos, haremos dos segmentos para calcular que están igual de altas y lo dividimos en tres partes. Y para que dividimos la esfera ocular en tres partes, bueno, en esta parte me he liado, ¿vale? Ahora mismo lo voy a borrar. Bien, ahora sí, habiendo borrado, la vuelvo a hacer. Y en estas tres partes, vale, ¿por qué he dividido el ojo en tres partes? Vale, en la parte del medio será donde encajemos el iris. Esto es simplemente como una guía, como una ayuda para posicionar bien el iris del ojo. Y después, posteriormente, una vez habiendo hecho esta esfera ocular, le calcularemos ambos párpados, tanto el inferior como el superior. En un ojo lo he empezado haciendo al revés, simplemente para que veáis la diferencia. Ahí me estáis viendo calcular el párpado superior. Estas cosas que os estoy intentando enseñar, que espero estar haciéndolo bien, la verdad, porque es algo que es muy necesario a la hora de dibujar un rostro, vale, es lo más básico. Y ahora sí, pasaremos al otro ojo, que es en el cual estoy calculando ambos párpados después de haber hecho esa esfera ocular. Ahí estáis viendo como quedan ambos ojos totalmente proporcionados. Me estaréis viendo dar un poco de sombra, un poco de color, para que el ojo no se quede simplemente dibujado a trazos. Y una sombra que determinará la pupila y el iris. Muy bien, pues una vez habiendo hecho esto, vamos a pasar a calcular el párpado superior. Ya estáis viendo, la arruga del párpado superior es básicamente el borde de la esfera ocular que hemos hecho anteriormente. Con esto podemos ver que los ojos, digamos esa forma almendrada, está calculada levemente más arriba de la mitad de lo que sería la esfera ocular en su totalidad. Y de cada lagrimal hacia abajo me estaréis viendo marcar dos segmentos, los cuales determinarán la anchura de la nariz. Esto no suele ser común en todas las personas, quiero decir, a algunas personas pues les ocupa un poco más allá de los iris, otras un poco más estrecho, pero bueno, en fin. Cada persona tiene su proporción, pero generalmente suele ser esto, desde los lagrimales hacia abajo. Y ahora, ¿qué haremos para calcular la longitud? Es decir, hasta dónde se posicionaría la nariz. Perfecto, aquí me estáis viendo medir como antes, con la técnica del dedo junto con la punta del portaminas. Y me estáis viendo dividir la cara en tercio. Aquí tenemos uno, comprobamos a ver si es correcto, pasamos al otro y al otro. Y ves que me ha quedado más corto. Así que ahora vamos a rectificar, borraremos la raya anterior y la subiremos un poco más arriba. Ahí estamos, primera. Calculamos de nuevo. Segunda. Y ya habéis quemado perfectamente el resultado. Y ahora, para encajar la nariz, lo haremos mediante bolas. La bola central será, digamos, la forma principal de la nariz, la forma puntiaguda que sería en este caso. Después, dos bolas laterales, las cuales representarán las dos aletas que tenemos a los lados. Y encajaremos la forma de la nariz mediante un triángulo. Ahora me estáis viendo dar forma a la nariz mediante el esquema previo que hemos hecho. Ahí estamos haciendo las dos fosas nasales. Bien, y ya veis que levemente más arriba de ambos ojos estoy haciendo un segmento horizontal el cual determinará la posición de las cejas. Me estáis viendo que estoy rodeando también el ojo con la forma interior como si fuese la forma del cráneo. Esto simplemente lo he hecho yo como una guía, como casi todo lo que estoy haciendo ahora, vaya. Y esta guía nos proporcionará más ayuda a la hora de encajar la ceja. Ya veis que va totalmente apoyado sobre las líneas que he hecho. Bien, ahora para calcular la posición de la boca. Primero haremos un segmento horizontal. Haremos un rectángulo desde la nariz hasta la barbilla. Y levemente más arriba de la mitad de este rectángulo haremos un segmento horizontal. Supuestamente ese segmento horizontal será la boca. Ahí he hecho la boca, ¿vale? Ya la he marcado sin los labios. Ahora iremos a marcar los labios. Las comisuras de la boca ya veis que coinciden con las pupilas de los ojos. Por ello he hecho otros dos segmentos verticales hacia abajo. Ya veis que he hecho el labio superior y ahora el labio inferior no se lo marcaré mucho. Y le haré, digamos, una pequeña sombra para que se note que ese labio inferior, a pesar de no estar muy marcado, está ahí presente. Al labio superior lo he coloreado así para darle profundidad. Y ahora sí, vamos con la sombra del labio inferior. Ya veis que le he marcado la barbilla. Le estoy corrigiendo varios fallos por los ojos que veo. Claro, vosotros a medida que vayáis haciendo el boceto, por supuesto, podéis corregir fallos porque obviamente esto está encajado a ojo y siempre puede haber algo que se ha descontrolado. Como por ejemplo esto, que le he tenido que borrar ambos iris porque veía que estaban demasiado grandes. Bueno, ya veis que la cara está tomando, el rostro está tomando bastante forma. Ya nos falta súper poco para finalizarlo. Bien, ahora sí, para finalizar, vamos a encajarle, digamos, la forma de la cara. Lo que nos queda, básicamente. Y primero empezaremos por calcularle la altura de la frente, la cual será la misma distancia que hay desde el segmento horizontal que utilicé para las cejas hasta debajo de la nariz. Esa será la distancia que haya para la frente. Después me estáis viendo ya encajar el pómulo, el cual bordea más o menos desde el quinto ojo, por así decirlo, ¿vale? Desde el borde de la cara hacia adentro se meterá un trazo y ese será el que forme el pómulo. ¿Veis? Ahí se mete el trazo para adentro y chas. Y formamos el pómulo. Ya sé que está muy marcado, pero hacedme caso que esto es para que lo veáis mejor. Después trazaremos hacia abajo hasta el segmento horizontal de la boca y justo ahí trazaremos hacia adentro para ir así hacia la barbilla. Y digamos que de esta manera será como bordearemos la cara. También me estáis viendo darle sombras a la nariz, simplemente para crear algo de profundidad porque me da cosa ver solamente trazos. Ahí me estáis viendo, a trazos pequeñitos y rápidos. Y bien, más o menos tenemos la zona de la mandíbula encajada y la zona de los pómulos. ¿Veis que estoy corrigiendo algún que otro fallo que yo veo? Y bien, ahora comenzaremos a hacerle las orejas, las cuales salen del segmento horizontal que hemos utilizado para calcular la mitad del rostro hasta el segmento horizontal que he dibujado para calcular el final de la nariz. Ya estáis viendo que están ambos puntos alineados. Y ahora me estaréis viendo hacer la otra oreja con las mismas medidas, por supuesto. Veis que la zona de abajo se alinea con la nariz y la zona de arriba, el empiece de la zona de arriba, se alinea con el segmento de los ojos. Y digamos que la curvatura más puntiaguda de la parte de arriba de la oreja se alinea también, en cierta manera, con las cejas. Ya veis que hay muchísimas rayas, pero que una vez las haces, que no son difíciles de hacer, puedes utilizarlas para cualquier cosa. Me estáis viendo corregir la forma de la barbilla, que creo que estaba algo torcida. Y ya por último procederé a hacerle la forma del pelo, que básicamente no me he complicado mucho. Es un pelo corto y algo liso. Ahí me estáis viendo hacer el nacimiento del pelo por la frente y bajar y hacerle la patilla. Y aquí acabo con el nacimiento del pelo. Ahora sigo la zona de arriba del pelo. Y bueno, más o menos, esto sería hacer un rostro. Habéis visto los pasos que yo realizo para hacer un rostro inventado. Y los únicos cortes que vais a ver en este vídeo son ahora mismo, porque no quiero dejaros a tiempo real todas estas sombras. Las iré pasando mediante transiciones para que no se os haga tan largo y se os haga mucho más ameno. Ya que bueno, estos pasos son opcionales. Esto los hago yo porque me gusta mucho. Bueno, ahora me estáis viendo rellenar el pelo a trazos, básicamente, para no dejarlo blanco. Y nada, esto será lo que estaré haciendo hasta el final del vídeo. Y de verdad, espero que os haya gustado. Y por supuesto, más que gustado, espero que os haya servido este vídeo que he hecho. La verdad es que no cuesta mucho hacerlo y sé que ayuda muchísimo. Y como hasta el próximo viernes no voy a subir a Venom, he pensado que esto sería lo ideal. Y por supuesto, si este vídeo te ha gustado, espero que dejes un like y te suscribas a este canal. Que de verdad, no te va a decepcionar. Así que bueno, con esto os dejo con el hype hasta el viernes y nos vemos con Venom.